Luis Ornelas Lina muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizá llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita Y sigue sonando la cumbia Con Luis Cornelas El genio del acordeón Linda muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizá llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita No te olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidaré Dulce cariñito No te olvidaré, no me olvidaré